Defensoría de Colombia urge mayor rigor en aplicación de leyes para proteger a la niñez. Advierte Defensoría de Perú, distribución de medicamentos vencidos. Pide ONU actuar contra la violencia que sufre el 10% de las personas mayores. Entérese de la información de Derecho Humanista, aquí en su espacio, DH Web Noticias. Le saludo con gusto, mi nombre es Marcela Zamud y le doy la bienvenida a este medio de comunicación donde le detallaré la información más importante de este día. Le comento que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 27-2016 dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad por la violación de los derechos humanos de una interna del Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Coatlán del Río, Morelos, quien padecía diabetes mellitus tipo 2 y falleció por falta de atención médica. Tras concluir su investigación, la CNDH acreditó que se vulneraron los derechos humanos a la protección a la salud y como consecuencia la pérdida de la vida por acciones y omisiones del personal médico del penal que no la atendió en forma adecuada y oportuna ante los padecimientos que presentaba. Por ello, la Comisión solicita reparar en forma integral el daño ocasionado a los familiares de la víctima que incluya una compensación y el pago de gastos funerarios y que se proporcione al CEFERESO 16 personal médico especializado y medicamentos para el manejo adecuado, oportuno y suficiente a fin de cubrir las necesidades de promoción y conservación de la salud de la población interna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el asesinato de René Martínez, defensor de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexual y trans, en San Pedro Sula, Honduras. En un comunicado, la Comisión informó que instó a Honduras a que adopte medidas específicas para abordar de manera efectiva y con debida diligencia el patrón de violencia que existe contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como el contexto generalizado de violencia contra personas LGBT. Según la información recibida, el cuerpo de René Martínez fue reconocido el 3 de junio de 2016 en la morgue de San Pedro Sula con señales de estrangulamiento y asfixia. Se indicó también que los familiares de René Martínez habían reportado su desaparición el pasado 1 de junio. Ante casos como el ocurrido con un bebé de tan solo 8 meses presuntamente asesinado por sus propios padres en la localidad de Engativá y la muerte de una niña de 15 meses al caer al vacío en Cali por aparente descuido, la Defensoría del Pueblo de Colombia consideró urgente superar la indiferencia social, estimular la denuncia y aplicar con rigor la legislación para salvaguardar los derechos de la población infantil. La Defensoría del Pueblo recordó que el Código de Infancia y Adolescencia, en sus artículos 84 y 106, define la ruta de intervención estatal en materia de allanamientos y rescates para conjurar situaciones de peligro cuando la urgencia lo demande, facultando a los defensores y comisarios de familia a proceder de inmediato con apoyo de las fuerzas públicas en los casos en que pueda estar comprometida la vida e integridad de los menores de edad. La Defensoría del Pueblo en Pasco, Perú, constató que en los puestos de salud de Tangor y Paukar se estaría vulnerando el derecho a la salud de los ciudadanos al contar con medicamentos vencidos dentro del stock de farmacia. Por ello, la jefa de la Oficina Defensorial de la región, Raquel Álvarez Peña, recomendó, mediante un oficio, separar estos medicamentos del stock vigente y cumplir con el marco que regula los procedimientos a seguir en caso de advertir su existencia. En total fueron 15 los puestos de salud en los que la Defensoría constató la presencia de estos productos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recordó que la violencia contra las personas mayores tiene varias manifestaciones, entre ellas la ejercida por la pareja o por un extraño, el maltrato psicológico y emocional, así como la explotación financiera. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud estimó que un 10% de todas las personas de edad sufre esos atropellos. En este sentido, Ban Ki-moon emitió un mensaje por el Día Internacional de Concienciación sobre ese problema, este miércoles 15 de junio, en el que llamó a poner fin al abandono y a esas vejaciones. Además, exhortó a todas las personas a redoblar esfuerzos para eliminar todas las formas de abuso contra las personas mayores. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio, DH Web Noticias. Hasta luego. ¡Gracias!